Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Y le contestó su madre No puedes ir, hija mía Ahí andará ese cobarde Llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada En estas cuatro paredes Llevo mi pistola a escuadra Para poder defenderme Vendré por la madrugada Espérame si tú quieres Dijo principio la función Una redoba se oía Los hombres con devoción Admiraban a María Con una mala intención Se acercó Juan Rentería Cerro muraba en el pueblo Todo mundo lo decía Que Juan mató a un sotero Que fue el padre de María No ve nadie en el cotrero Pa' lograr lo que quería Vamos a bailar María Le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Presencia que aquí andarías Por eso vine a matarte Del interior de su bolso Sacó el arma que traía Le destellaban los ojos Por la furia que sentía Y en medio del alboroto Cayó muerto Rentería Tice Juan el donkey Entre alask穿 Cice Mar Tice Juan el senhor